Hola Peña, soy Digifranquilter Soy Digifranquilter Soy Digifranquilter Vengo a presentaros la sesión de la Sala Younger Es una sesión que ha montado Paco King y Sista Abrair Se realiza todos los sábados en la Sala Bando Calle Santa Gracia, número 17, Alonso Martín Este sábado 8 de junio estaré pinchando junto a Master Michael Caroncha Show Es una sesión de Rap, Hip Hop, Dancehall y Duster Así que si queréis ir musical, no os lo perdáis Fin de la fiesta, fin de la fiesta, fin de la fiesta Calle Respeta ¡Gracias! ¡Gracias!